Ay, mamita, ¿por qué me haces esto? Esto debía serlo hace muchísimo tiempo atrás, Mabel. De aquí en adelante tendrás que aprender a valorar la vida. Ay, no, mamita, no me dejes aquí con este mugroso. Mira que yo tengo mi viaje a Europa. Pues déjame decirte que Europa tendrá que esperar porque no vas a ir. Mamita, no, no me hagas ir. ¿Cierto? ¿Tu celular? No, no, mi celular no. Eso sí que no. Que me des tu celular, ¿sabes qué? Dame todas tus cosas. Ay, no, no, ¿me vas a dejar sin nada? Sí, sin nada. Y poro, joven, enséñale a mi hija lo que realmente es valorar la vida. Claro que sí, señito. Yo no enseño lo que usted quiera. Ya sabe que por la plata baila el mono. Ay, ¿qué me va a enseñar este mugroso? Basta, Mabel. Controla tus palabras. Que de eso depende tu viaje a Europa y que te devuelva todas tus cosas. Ay, mamita, mamita, espérate, no te vayas. No me vas a dejar con este mugroso aquí, mamita. Tranquila, amiga. Ya verás que la pasaremos bien. Además, no creo que tu mamá regrese. Ay, no. Voy a hacer como que tú no existes y voy a fingir ser buena. Tranquila, amiga. Además, esto es fácil. Y vas a ver que un maestro como yo vas a aprender muy bien. Ay, a ver, a ver, a ver. Te voy a decir dos cosas. La primera es que no me llames amiga porque yo no soy tu amiga. Me dices como si me conocieras de toda la vida. Ni en tus sueños. Y segundo, que... ¿qué me vas a enseñar tú? ¿A cómo dormir en la calle? Ay, por favor, eh. Exactamente eso. No puedes dormir por dormir donde sea. Además, si no quieres irme amiga, tú te lo pierdes. Y ya vamos, que tenemos que trabajar. Ya, espera que me duelen los pies. Tranquila, que trabajando en equipo terminaremos pronto. Ay, no, mira. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no llamamos a mi mamita para que me venga a recoger, nos quite eso? Y así tú te vas a hacer lo que tú siempre has hecho. Mira, y si mejor hacemos lo siguiente. Yo echo el agua y tú limpias los parabrisas. Ah, muy sabido. No me dejas lo peor a mí. De eso se trata, de que aprendas. Además, mira, ahí viene un carro. Ay, yo no quiero aprender nada. Vamos, vamos. Muévanse mugroso, ¿me van a limpiar o no? Sí, sí, señor. Ahorita vamos. Ay. No te quitan de aquí, que hasta me has limpiado o me dejan. Ahí está tu plata, mugroso. Ay, no puedo. Ay, en serio, ese tipo demasiado grosero Yo no sé cómo permites que te hablen así Ay, bueno, a veces las personas tienen problemas en su casa Y se asquita con el primero que lo ven Pero no te va a dejar afectar por esos comentarios de la gente Bueno, sí, tienes razón, no la había visto de esa manera Pero igual, si hubiera sido yo, ay, no me hubiera quedado callada Ay, Mabel, mira, lo importante es que ya tenemos para los panes Solo nos falta para la cola ¿Qué? ¿Cola? O sea, gaseosa Yo no tomo gaseosa, a menos que sea light o sin azúcar Ay, mira, hay otro carro ¡Vamos! Espera, espera, espera un ratito Sientémonos un rato, es que en serio estoy muy cansada Estoy sudando y yo no sudo Además, estoy en tacos y tengo los pies destrozados Me duele mi manita Tengo el cabello esponjado Mi maquillaje se regó Y mis uñas están todas dañadas Yo no sé cómo puedes hacer esto todos los días Bueno, sí, pero hay algo peor que eso Ay, no, no creo que haya algo peor que todo esto Claro que sí A ver, ¿qué es? ¿Qué puede ser peor que esto? Pues, no comer Ay, y hablando de comida ¿Por qué mejor con esos 20 dólares que te dio mi mamita Nos vamos a comer sushi? ¿Su qué? ¿Chuchi? Sí, comida japonesa Ah, yo no sé qué será eso Además, esos 20 es para algo más importante Mira, yo conozco un lugar donde es más barato Vente, vamos Ay, no, otra vez Dios mío, ¿qué es esto? De seguro esto tiene gluten, levadura Yo solo como pan integral Ay, tranquilo, come despacio, Dios mío ¿Desde hace cuánto que no comes? La verdad, desde hace dos días que no como ¿Y por qué? Mira, a veces los días no son tan buenos como hoy Y cuando llueve los carros se lavan por sí solos Pero hoy no fue bien Tú eres mi amuleto Mira, fama, cómete mi pan No, tranquila Tú te lo ganaste, también tú trabajaste fuerte Largo de aquí, muy grosso Ay, 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 mira Ay, yo no entiendo cómo tú puedes pasar esto todos los días La verdad es que ya me acostumbré Ajá Te vas a comer tu pan Pero ya no sirve ¿Presta para qué? Que todo sirve ¿Sabes qué? Vamos para que conozcas mi casa Por lo menos tienes casa Claro, bien Ay, pero después Tarán, te presento mi humilde casa ¿Y dónde está? Ahí, pues ahí es donde duermo O sea, me estás diciendo que tú duermes en esos cartones asquerosos Obvio Chus O se me han llevado el otro cartón con el que me tapo ¿Sabes qué? Acompáñame a buscar uno Ay, no, no, no Otra vez ya no Mira que me duelen los pies Estoy cansada Ay, me siento mareada Espérame, me siento mareada Abel, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Ay, me duele la cabeza Tranquila, te desmayaste Debe ser por el sol O porque quizás no estás acostumbrada a comer pan con cola La verdad es que yo sí te vi así toda media paliducha Pero como eres media fifififi Pero no quiero que te pase nada malo, la verdad Y creo que ya aprendiste tu lección Sí, la verdad que sí Viendo como vives pasando sol y lluvia Sin tener que comer Aprendí a valorar más lo que mis papis me dan Además yo quiero ayudar a las personas que más lo necesitan Pero para eso necesito un muchacho hermoso como tú ¿Sabes qué? Vamos a ir tomando Gracias jovencito por haber soportado a mi hija Y tú, espero que hayas aprendido la lección No digas eso, Mabel es una buena muchacha Obvio Creo que te voy a extrañar un poquitín ¿Un poquitín? Yo creo que mucho La verdad es que sí Y bueno, Mabel, muchas gracias por haber pasado todo el día conmigo Bueno hija Creo que mereces que te devuelva tu celular Y el dinero de tu viaje a Europa Ay mamita, muchas gracias Eres la mejor Y sabes qué Yo creo que no merezco esto Porque tú me lo estás dando así Sin hacer nada Sin ningún esfuerzo Pero Yo aprendí mucho con Fabricio Y tengo que hacer lo correcto ¿Y qué es lo correcto? Ya vas a ver mamá ¡Ey Fabricio! Espera Mira, yo te quería dar un obsequio Este es el dinero que yo iba a utilizar para mi viaje a Europa Pero tú me enseñaste que hay cosas más importantes Quisiera Obsequiártelo para que tengas tu casita y no tengas que dormir en esos cartones ¿Es en serio señorita? No, la verdad No, la verdad Mabel No puedo aceptar el dinero La verdad que yo estoy acostumbrado a trabajar para ganármelo Y no que me lo regalen así No, este dinero es tuyo Para salir adelante Pues de ahora en adelante somos amigos Mira, por qué no mejor vamos a la casa que hay unos postres riquísimos Y de paso te cuento mi idea ¿Te parece? Bien, vamos La persona más pobre no es aquella que no tiene dinero Es aquella que carece de valores, principios y humildad Cuando aprendemos a valorar el esfuerzo de cada persona Aprendemos a ver la realidad de la vida Aprendemos a ver la realidad de la vida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?